Adelante. 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 Así que ahí están los crímenes de los grupos que pretenden llenar de violencia y caos el país. Yo llamo a todas las fuerzas progresistas, patrióticas, revolucionarias, chavistas, antiimpedialistas de Venezuela a tener la guardia en alto y a continuar nuestra batalla por la paz palmo a palmo del territorio, trabajando, gobernando, garantizando la educación. Miren ahí. Increíble, pues. Ahí está, pues. Ese es el país que ustedes quieren. Ahí está, el país del incendio, de la violencia, de la muerte. ¿Hasta dónde van a llegar? Yo les digo a la mut... ¿Por qué se niegan a dialogar? Si se hubieran sentado, desde que yo los llamé, hace ocho semanas, a la mesa de diálogo, seguro que nos hubiéramos ahorrado una buena cantidad de destrozos, de pérdidas de vida, y hubieran dejado de envenenar a una minoría de la minoría, que lo que quiere es violencia. Una minoría de la minoría. Que los han llenado de odio, que están ciegos de odio, ciegos de odio. Y que, les voy a decir como les dijo un general de la patria en estos días, a los grupos violentos, si no se han enterado, el golpe de Estado que ustedes pretendían, ha sido derrotado. Ustedes, golpistas, están derrotados por la inmensa mayoría de Venezuela que quiere paz. Y por el gobierno revolucionario. Yo quisiera que aquí hubieran unas elecciones. Pero bueno, hay elecciones en diciembre del 2015. Nos mediremos en el 2015. Y estoy seguro que las fuerzas revolucionarias obtendremos la más grande victoria de toda nuestra historia. Porque habrá el voto castigo del pueblo. Por ejemplo, ahí están las imágenes finales de este crimen. Yo creo que nosotros tenemos que seguir documentando este crimen. Para llevar esto al mundo entero, compañero vicepresidente. Hay dos comisiones de trabajo. Revise mañana sábado esas dos comisiones, dos órdenes que yo di. Y una comisión la encabeza el canciller Elías Agua. Y debe salir inmediatamente a todos los órganos del mundo a llevar estas pruebas. Y a denunciar el fascismo venezolano. Y otra comisión la encabeza usted y el compañero ministro del ambiente. Y los movimientos ecologistas deben salir por el mundo a denunciar el ecocidio. El crimen ecológico más grande que se haya cometido en nuestro país por parte de estos grupos fascistas. Esta es la cara horrorosa, pues. La cara horrorosa. Que tiene el fascismo. Y que nosotros tenemos que reconocer, rechazar y sobre todo derrotar. Derrotarla. Y que nosotros tenemos que reconocer. 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 Gracias.